Banco República, nuestro banco país. Tenía miedo de hablar en esta oportunidad con Luisa Berastegui, aquí en Espomelilla, porque yo dije, este debe estar agrandado porque los embajadores de la Unión Europea lo visitaron hace pocos días, y bueno, capaz que ni me atiende, pero no. Mantiene sus orígenes y su forma de ser, y me ha contado lo importante que fue esa visita en la fábrica, junto con el Intendente de Soriano. Y vaya si debe estar orgulloso el Intendente de Soriano de tener una fábrica de implementos agrícolas, ganaderos, en el corazón del departamento y en un pueblito que da laburo a mucha gente. Así que, gracias Luis por recibirnos otra vez, y otra vez en Espomelilla. Jorge, buenos días, buenos días audiencia. Para vos, para todo tu equipo, para toda tu familia, esta es tu casa. Sin duda que sí, estamos acá junto a la Asociación Rural del Uruguay, desde el principio, desde que cuando comenzó Espomelilla, lo hablábamos con el director, con Rafael Ferber, lo que era, y tú te acordarás bien, cuando el primer comienzo, que éramos muy poquitos expositores, y la verdad que uno se siente orgulloso también de haber sido partícipe de este crecimiento que ha tenido la muestra, porque hoy vemos con orgullo y satisfacción una muestra espectacular que ha tomado una dimensión enorme, y donde todos los expositores han puesto lo mejor de sí para lograr una muestra muy coqueta y muy bien armada. Aquellas primeras que, en una, recuerdo, la primera, la segunda, llovió imponente y nos empantanábamos nosotros mismos en aquellas calles llenas de barro donde todavía la infraestructura que hay hoy no existía. Sin duda que sí, sin duda que sí, y debe quedar esa reseña en el mejor recuerdo de los organizadores, ¿no? Aquella expo, no me acuerdo si fue la cuarta o la tercera o la cuarta, que como tú bien decís, llovió muchísimo, y bueno, eso hoy la infraestructura es totalmente diferente, y bueno, hoy creo que el terreno y las calles soportarían sin problema esas precipitaciones de aquella vez. Y no sería la expo Melilla sin Mari, Mari presente en la estática, pero también en la dinámica allá abajo mostrando sus equipos. Es que estas muestras, al igual que expo Activa, al igual que expo Prado en septiembre, tenemos la obligación moral de estar junto al productor uruguayo, un productor ávido cada vez más de ver tecnologías nuevas, y en el caso puntual de Mari, nosotros acá hacemos un ida y vuelta con los productores que vienen con esa sugerencia, con esa crítica constructiva, que es lo que nos hace mejorar, Jorge, no solo como empresa, sino como persona también, y eso, todo ese feeling lo tenemos con los productores acá en la muestra. Bueno, acá presente con los más versátiles, el M85, el M25, más allá de otros implementos. Sí, por supuesto, acá están, mirá, para más pensado en el público que frecuenta... En esta región del país, ¿no? En esta región del país, que es establecimientos de menor porte, el M85, que es un míser muy versátil, porque sirve para lo poco y para lo mucho, y el M25, un míser para rodeos más pequeños, y bueno, después los cuatro modelos de cargadores distribuidores de forraje frontal, la zorra forrajera con volcadora, y un sinfín de accesorios, los cuales componen los cargadores frontales, donde tenemos un abanico muy importante para que los productores que van a estar participando en la muestra, lo puedan venir a ver. ¿Cómo viene la ampliación del local de la fábrica? Bueno, semana que viene ya vamos a estar trabajando en la ampliación, tú lo decías en el comienzo de la nota, Jorge, y te lo dejé colgado, la pregunta recibimos con honor y con orgullo, y agradecemos a la Intendencia Municipal de Soriano, que fue la que coordinó la gira de una delegación de la Unión Europea, date cuenta que tener, Jorge, ocho embajadores europeos en Santa Catalina, para nosotros fue todo un desafío y todo un orgullo, el agradecimiento enorme a la Unión Europea también. Hoy por hoy yo les decía que a ellos, o sea, si Mari, el mixer, que es el fuerte nuestro, tenemos más del 60% del mercado, se lo debemos a dos causas fundamentales, una, el servicio post-venta, y en eso es, como siempre decimos con Gustavo, el enorme agradecimiento a todo el equipo humano que tiene Mari, que es fundamental. Sin ese equipo humano no podríamos tener el servicio 6 estrellas que los clientes dicen que tenemos, le debemos a Europa parte de eso también, que aportó su grano de arena cuando tuvimos, Jorge, hace unos años atrás, un ingeniero industrial alemán, se lo decía al embajador alemán los otros días, y la otra causa fundamental de este liderazgo, Mari, es que utilizamos materia prima de primera calidad. Yo les decía, ¿qué problema tiene Europa? Le digo, el problema que ustedes tienen es que no pueden competir con Asia en cuanto a precio, pero ustedes, las empresas de vuestros países, tienen que vender Europa por la calidad, nosotros humildemente somos el ejemplo que en Sudamérica, con calidad y con servicio, se puede ser líder, y las empresas sudamericanas somos todas pequeñas, acá en Uruguay al menos somos todas pymes, o sea, en la medida que ustedes focalicen por ese lado a vender a Europa como lo tienen que vender por el tema calidad, no tienen techo para crecer, y no tenemos techo para crecer, que vamos de la mano las empresas latinoamericanas. Así que bueno, fue algo, la verdad que algo muy lindo para nosotros, y bueno, y pensando en la comunidad, creo que sin lugar a duda se le va a sacar mucho rédito a esta visita de los otros días. Gracias.